Que lo que, en la mejor academia de héroes que existe en todo Boku no Hero hay de todo tipo de héroes Desde héroes que acaban con cualquiera de un solo ataque generando inmensas explosiones Hasta héroes con un epiquísimo poder como este Y estos héroes de nueva generación dentro de la UA aparecen tanto en la clase 1A, 1B, el curso de apoyo a los estudiantes de tercer año Pero todos esos grupos menos aún no los dejamos para otro video Porque hoy me creo enfocar en la clase 1A, destacando todos los rangos y niveles de poder que conforman la clase 1A de la prestigiosa UA Iré destacando cada uno de estos estudiantes desde el menos al más poderoso Y así empezamos con Kyoji Koda Koda mejor conocido como el héroe maestrador por su nombre de héroe ánima Por su apariencia corpulenta y su cara de aspecto medio rústico se ve como si fuera un héroe temible y respetable Pero no, este en realidad tiene una personalidad super pacífica y una timidez al 250% Por lo que en ataques de hombre a hombre se lo gana esta mineta Pero esta personalidad suave es la que le permite utilizar su don, o mejor dicho va acorde con su don, el cual es llamado Any Voice o cualquier voz Y este le permite comunicarse con los animales y establecer un lazo de amistad con los mismos Lo que le permite que estos le apoyen en cualquier momento que los requiera Siendo esta su única técnica que puede utilizar con su don la llamada voz animal Que en pruebas de la academia incluso le permitió superar el obstáculo de Present Mike De acuerdo a estadísticas oficiales brindadas por el autor, Koji Kyuda cuenta con el siguiente potencial de héroe En poder tiene 4 de 5, en velocidad 2 de 5, 3 de 5 de técnica, una inteligencia de 3 sobre 5 y una cooperación de 1 de 5 Por lo que le considero el héroe de la clase 1A con más bajo poder en la parte alta del rango estudiante de la UBA El segundo menos poderoso es Minoru Mineta Mineta también conocido como el héroe de la cosecha Grapefruit por su nombre de héroe Tiene el don llamado Pop-Off O en español, estirar la pata Le cuadra bien El cual le permite despegarse esas bolitas moradas que lleva en la cabeza y lanzarlas al oponente Este a mi consideración es el don que más gracia me da de todos Porque a pesar de que parece inútil, pues también lo es Nah, sí que es útil si se sabe utilizar Y Mineta aprendiendo de su inutilidad se ha perfeccionado en ello Y es que teniendo estas bolitas una fuerza adhesiva en todo aquello que toquen que ni el pegamento que venden en el colmado Con este Quirk ha podido desarrollar un total de 6 super movimientos que le dan gran ventaja en combate Los cuales son el Grape Rush y su variante mayor escala Super Grape Rush El Grape Pinky que lo hace en cooperación con Minashido El Mineta Coyal de 10 Y el Pop-Off Pine Yard Siendo cada uno la misma vaina de despegarse las bolas y lanzarlas Pero a una menor o mayor escala Contemplando el hecho que si se despega muchas bolas a la vez sangra más que Sasuke con el Amaterasu Y que según datos oficiales tiene un poder y velocidad de 1 de 5 Una técnica de 4 de 5 porque domina 6 Una inteligencia de 5 sobre 5 aunque parezca un tarado Y una cooperación de 4 de 5 Yo le considero el segundo menos poderoso Con un poder que ubico en la parte tope del rango estudiante de la UA Porque su don es poco ofensivo Así pasamos con la tercera en la escala de poder La heroína camuflajada conocida por su nombre de heroína Invisible Girl El don de invisibilidad como esta chica como su nombre lo indica Le permite cambiar su estructura molecular para hacer su piel transparente Por lo que en inicios a esta solo se le identificaba por sus guantes y botas que llevaba Y cuando esta se quitaba dichos accesorios nadie la podía percibir con la vista Lo que deja en evidencia que esta chica siempre andaba desnuda Y esto se confirmó en la temporada 7 Cuando esta recibió con su cuerpo la luz de uno de los ataques de Aoyama Provocando la luz de dicho ataque que su piel de manera momentánea se hiciera visible Mostrándonos así su rostro por primera vez Este don no le permite el uso de muchos movimientos especiales Pero si de estos dos La refracción de desformación Con el que sobriendo la luz del sol generaba unos potentes destellos que cegaban a los oponentes Y la variante refracción de desformación de láser de ombligo Con el que manipulaba la luz del láser de Aoyama en cooperación Y por ello y por la gran ventaja de no ser percibida por el enemigo a simple vista Y que por estadísticas oficiales tiene un 2 de 5 de fuerza 3 de 5 de velocidad 4 de 5 de técnica e inteligencia Y 5 de 5 en cooperación Yo le considero un poder que ubico en la parte media baja del rango pseudo-R El que le sigue en poder es Hanta Zero El héroe cinta conocido por su nombre de héroe celofén Como el tinte de pelo Tiene un don que le permite expulsar cinta desde sus codos De un material super resistente el cual usa para múltiples fines Para capturar a sus oponentes y amarrarlos con gran facilidad sin que estos puedan escapar Como también para balancearse tipo Spiderman Enganchando sus cintas en objetos que le permitan columpiarse El gran manejo de sus cintas más su grande destreza en combate y su super fuerza Le permiten hacerle frente a sus oponentes como todo un macho Siendo esto posible con el uso de sus dos movimientos especiales La cinta de barricada Con el cual cubre con cinta todo el alrededor para formar un escudo tipo red Y el poderoso tridente Con el que agarra varios objetos con cinta para lanzarlo como proyectiles al enemigo El poder de cero no es como que sea super wow Pero al menos sus estadísticas no son malas Tiene un 1 de 5 en fuerza Una velocidad de 4 de 5 al igual que su técnica Una inteligencia de 3 de 5 Y una cooperación de 5 de 5 Por lo que no llevándole mucho a Hagakure Le considera un nivel de poder en la parte media baja del rango pseudo-L Aunque cero sea habilidoso con sus trapos No es más poderoso que Rikido Sato También conocido como el héroe de las golosinas Sugarman Es un estudiante de la clase 1A Que tiene un don llamado Sugar Rush El cual le permite aumentar su fuerza tras consumir azúcar Por cada 10 gramos de azúcar que este consuma Ya sea en golosinos o azúcar puro Puede aumentar su fuerza y musculatura por un lapso de 3 minutos Por una potencia de 5 veces Y por cada 10 gramos más que este injera 3 minutos más se van a agregar al tiempo de su transformación Lo cual le ha permitido en su tiempo en la academia pulir todas sus habilidades Pero no al nivel de poder desarrollar técnicas especiales como los demás Pero si que lo confensa por su gran aumento de fuerza y velocidad potenciado por 5 Lo malo es que su habilidad cognitiva al hacerse mamadísimo Baja lo brusco y se vuelve bruto Pero por su capacidad física más que tiene un poder de 4 de 5 Una velocidad de 1 de 5 Técnica 12 de 5 Una inteligencia de 3 de 5 Y cooperación de 4 Yo le considero un pseudo héroe de nivel medio bajo El siguiente con mayor poder es Yuga Oyama Mejor conocido como el héroe brillante por su nombre de héroe No puedo dejar de brillar Este originalmente como Midori e incluso como All Might nació sin un don Pero por sus padres este fue llevado ante All For One quien le dio un don El don llamado Lázar de Ombligo Convirtiéndolo a su vez en su subordinado mediante el terror Como paga por este don Lo malo es que este don no era compatible con Oyama Y en inicio su láser de ombligo se disparaba solo y a cada rato sin poder controlarle Esto hasta que sus padres le equiparon con un cinturón especial que contenía su poder Y que le permitía controlar la voluntad Ahora sí que podía lanzar rayitos del ombligo Pero con la desventaja aún por su incompatibilidad De que si lo lanzaba pisado por unos segundos le dolía el estómago Pero aún así su potente Lázar Nabel a pesar de su descontrol le otorga un gran poder Y le ha permitido desarrollar 3 super movimientos El Lázar Buffet con el cual dispara pilas de rayos no solo de su ombligo sino también de sus hombros El Nabel Saber con el que lo concentra más denso para formar una cuchilla de láser Y su épico No Puedo Dejar de Brillar Supernova Con el cual lanza un rayo más potente cargando su láser por unos segundos A pesar de que las estadísticas no le favorecen mucho con un poder de 2 de 5 Velocidad técnica e inteligencia de 3 de 5 y una cooperación de tan solo uno Le considero más hábil que los demás en la parte medio del rango pseudo héroe Ahora pasamos con otra heroína que le da 10 patadas a los mencionados Esta es Tsuyu Asui Mejor conocida como Su O la heroína de estación lluviosa por su nombre de héroe Fropi El don de esta heroína es nombrado rana Y le permite hacer todo lo que hace dicho anfibio Desde lanzarle en huetazos cual Orochimaru Saltar a lo lejos Pegarse a las paredes y hasta camuflarse con un tipo de invisibilidad A pesar de que esta no tiene un poder destructivo muy elevado Sus épicos movimientos y sus buenas tácticas en combate Le ha permitido ganar duras batallas incluso contra villanos que le superaban en poder Siendo así capaz de dominar dos habilidades especiales La primera ya fue mencionada la llamada camuflaje que le permite hacerse casi invisible Y la otra es el meteor Fodoskis Con el que en combinación con Oshako elevaban escombros a lo alto Para lanzarlos a los villanos con gran precisión y fuerza Ah, y también puede expulsar de su boca un líquido viscoso que hiede a mierda Como vemos en las estadísticas el poder de Pussy de Fropi no es muy elevado No más con un 1 de 5 Pero en cuanto a velocidad, técnica, inteligencia y cooperación lo compensa En su caso con un 3 de 5, 4, otro 4 más y un 5 de 5 respectivamente Lo que me llevan a considerarle un poder que yo ubico en la parte media altica del rango pseudohéroe Quien le sigue superando a Fropi es Meso Choji El héroe tentáculos también conocido por su nombre de héroe tentácol Tiene el don llamado brazos duplicados Que le permite crear una especie de tentáculos que brotan desde sus brazos Y a través de dichos tentáculos puede replicar otros más de sus órganos Tales como la boca, orejas y ojos Y esto con una capacidad muchísimo superior a la del órgano original Y como consecuencia, con un ojo creado por uno de sus tentáculos Choji puede ver a una distancia de incluso kilómetros Además de esta potenciación en sus sentidos El hecho de tener múltiples brazos y un musculoso cuerpo fornido Le hace capaz de enfrentarse a los oponentes como todo un machote Y más se utiliza su super movimiento llamado Octoblow Con lo cual manifiesta varios brazos a la vez Para soplegar una lluvia de pecozones que a cualquiera lo dejan tieso Y es esto lo que le hace capaz de tener un poder de 5 de 5 en estadísticas Una velocidad de 2, 4 de 5 en técnica 3 en inteligencia y una cooperación de 4 de 5 Lo que me llevan a considerarle un poder que ubico en lo medio alto del rango cedo héroe Pese a las grandes destrezas Tefropi Choji Una que considero que le gana es Mina Ashido También conocida como la heroína rosa por su nombre de héroe Pinky Esta tiene una apariencia parecida a un alien pero este no es Sudon Sudon es nombrado ácido Este crit le permite a Ashido controlar la viscosidad Y el nivel de solubilidad de los líquidos que conforman su cuerpo Para así crear y lanzar un ácido altamente corrosivo Que lo usa principalmente para ataques letales Que tras el contacto derriten hasta las rocas y metales Siendo ella también capaz de expulsar un ácido no corrosivo controlando la solubilidad Y secretarlo desde las plantas de sus pies para así poder deslizarse y moverse rápidamente Y este gran don más el hecho de que es una bailarina profesional Que a su vez se traduce como alguien que tiene un control total de su cuerpo Le permite librar épicas batallas con grandes movimientos de combate Que ponen hija que mata a cualquiera Esto mismo le ha permitido desarrollar 4 super movimientos Más el ya mencionado en colaboración con Ineta Siendo estos el Acid Bell Con el que crea una enorme pared de ácido que bloquea ataques enemigos La pistola de ácido que le permite disparar una lluvia de balas ácidas a gran velocidad El deslizarse con ácido no corrosivo desde sus pies llamado el Acid Layback Y el épico Acid Men Con el que recubre totalmente su cuerpo con ácido que le protege de todo ataque enemigo como un escudo El cual incluso le permitió resistir las llamas de Davi en la batalla contra Gigantomachia Esto provoca que las estadísticas en capacidades de ácido sean bien notorias Con un 3 de 5 en poder, 4 de 5 en velocidad, 5 de 5 en técnicas por sus grandes estrategias Una inteligencia de 1 de 5 y una cooperación de 4 de 5 Lo que me llevan a considerarle un poder que ubico en la parte media alta del rango pseudohéroe Quien supera a Pink y los demás mil sonados es Kyoka Jiro Presentada siempre como la heroína auditiva por su nombre de heroína Airphone Jack El don de esta que es nombrado por su mismo nombre de heroína Airphone Jack Le da la modificación genética que le permite brotar desde sus orejas unos jacks parecidos a los de los auriculares Que estirándolos hasta por unos 6 metros y conectándolos a cualquier superficie Puede expulsar enormes ondas sonoras amplificadas de los latidos de su corazón Los cuales infringen un daño a múltiples oponentes a la vez Permitiéndole eso también escuchar sonidos leves a kilómetros Por lo que también es un don que sirve para espionaje Y equipado con su traje de heroína teniendo amplificadores en sus botas y antebrazos Esta puede enviar ondas sonoras a cualquier dirección que desee Es así que también al igual que Mina ha logrado desarrollar un total de 4 super movimientos Los cuales son el Counter Balance Con el cual expulsa onda que anula en todo tipo de sonido El Herbit Fuzz Con el cual enchufa sus jacks a sus antebrazos para liberar ondas sonoras que hasta rompen el suelo El Herbit Songround Con el que lanza un ataque similar pero más preciso Y el potente Herbit Wall Con el que lanza unos murosónicos que atrapan al oponente En cuanto a estadísticas se puede ver que en poder esta no más tiene 1 de 5 Pero lo demás se compensa teniendo 3 de 5 velocidad técnica e inteligencia Y un 5 de 5 en cooperación Por lo que le considera una pseudo héroe de nivel medio alto Levemente más poderosa que Ashido Quien le sigue en poder es Mashirao Ojiro Mejor conocido por su nombre de héroe Tailman El héroe de las artes marciales El don de este héroe quizá parezca el más simple de todos Pero el uso que le da con sus estresas y habilidades le hace más que aceptable El don de Ojiro es el nombrado cola Y el mismo le permite tener una cola larga que le sale del trasero Ok eso sonó feo Esta le sirve para el ataque como una extremidad adicional Que muchas veces les es más útil que sus brazos y piernas Pues con la misma este puede columpiarse e impulsarse como los monos Y capturar enrollando a los villanos como las serpientes Agarran a sus presas con una fuerza increíble Pero lo que hace a Ojiro especial con este don Es que es un combatiente de artes marciales profesional Para ser más precisos Este güey es cinta negra en karate Y esto le permitió desarrollar dos super movimientos El torbellino de cola danzante Con el cual Mashirao da un salto para en el aire dar un giro Y así ganar potencia para con su cola dar un ataque directo al oponente Y el golpe de cola torbellino pantanoso Con el cual ataca y repele al mismo tiempo En estadísticas podemos ver como el poder de Tailman es de 4 de 5 Velocidad 2 de 5 4 de 5 en técnica Inteligencia detrás de 5 Mientras que su cooperación por su disciplina en las artes faciales es de 5 de 5 Y por esta gran capacidad para el combate me hacen considerarles superior a los demás Ubicándose en la parte media alta del rango pseudo héroe La número 12 con más poder de los 20 estudiantes de la clase 1A es Momoyao Yorsu Conocida por su nombre de heroína, créate y la heroína para todo Y es que con su don llamado creación Esta puede modificar la estructura molecular de sus células para crear lo que sea Siempre y cuando sea algo que ella ya conozca Creando así desde armas para el ataque ofensivo Trampas para atrapar a los oponentes Escudos Y hasta un pulgar extra para que le des like a este video y te suscribas Ya que con tu propio pulgar no lo has hecho Gracias Suscríbete Según Create y mientras más coma más cosas puede crear Pues esta utiliza la grasa como combustible para crear sus artefactos Para que este don de creación sea efectivo debe de ir acompañado con buenas habilidades Y es por ello que Momo es también una experta en el arte marcial del Bukijutsu Arte que consiste en el empleo de armamentos o herramientas para el combate Sin dejar de mencionar que por su gran intelecto que a su vez le permitió ser recomendada para la UA Y le hizo convertirse en la vicepresidenta de la clase de héroes 1A Esta ha sido capaz de crear el super movimiento llamado Yaoyoro Sulukibak O dicho en español la bolsa de la suerte Con la cual como Doraemon Con un cañón dispara una bolsa especial que contiene varios artefactos creado por su don No tanto por su don sino por saber utilizarlo a la perfección Esta para mi es más que una pro Pues teniendo un 2 de 5 en poder Un 3 de 5 en velocidad Vemos como en técnica aumenta con un 4 de 5 E incluso rompe la escala de inteligencia con un 6 de 5 Y todo esto sin obviar la cooperación de 5 de 5 Que me llevan a considerarle superior a los demás Como una pseudo héroe de nivel alto Pero más poderoso que incluso Yaoyoro Sulukibak Mejor conocida por su nombre de heroína Oravity Con su don llamado Gravedad Cero O Chaco es capaz de con tan solo tocar a las personas objetos De eliminar los tirones gravitacionales de dicho cuerpo Haciendo que la gravedad para ello no funcione y que no tengan peso Y pudiendo eliminar los efectos de dicho don Cerrando los puños para liberarlo Es así que además de ella poder mandar a volar a los oponentes O controlar objetos a voluntad para hacerlos más ligeros Esta puede aplicarlo en sí misma para poder volar Y aumentar su velocidad en gran manera Y esto acompañado de que su entrenamiento con Comhead Se hizo experta combatiente en artes marciales Le convierten en una heroína hecha y derecha Tanto así que está dominado un total de 6 super movimientos Los cuales son la liberación que es la que le permite hacer volar a las personas objetos La avalancha de meteoros con la cual hace volar una gran cantidad de rocas o escúmbros Para lanzarlas como proyectiles El ya mencionado en colaboración con Tuyu El Home Run Cometa que se define solo El 0 satélites que ahora en combinación con sus ganchos de agarre Le permite controlar el peso del oponente para propiciarle un ataque brutal Y el Gravity Plus Con el que utilizando su especial arte marcial Le da un tremendo madrazo al oponente En cuanto a estadísticas no es la mejor con tan solo un poder de 2 de 5 Y en velocidad no se diga con tan solo uno Pero esta la podría multiplicar con su don de gravedad Pero en cuanto a técnica y cooperación tiene un 5 de 5 Y en inteligencia tiene un 3 Un 3 Por lo que ahora la considera un poder de un héroe profesional de nivel bajo Aquí empezamos con lo bueno con los 7 más poderosos Y seguimos con Denki Kaminari Mejor conocido como el héroe paralizador por su nombre de Héroe Church Bolt Este tiene el don llamado electrificación Que le permite controlar a voluntad los electrones que conforman todos los átomos de su cuerpo Y así controlar la electricidad Ya sea creando un campo eléctrico alrededor de su cuerpo Que le sirva tanto para ataque a corta distancia como escudo O lanzando tremendos rayos que a cualquiera lo dejan como Bob Patino Sin duda alguna Con el uso de su herramienta de héroes en los lanzadores de discos Puede hacer uso más refinado de su don propiciando ataques más certeros Y direccionados pudiendo atacar a múltiples oponentes a la vez Pero lo real es que su 2 supermovimientos más poderosos lo hace sin usar sus lanzadores Y esto son la descarga de 1.300.000 voltios que era su límite a inicios Y para que te hagas una idea En vida real una corriente de unos 220 voltios puede matar a cualquiera Mientras una de 10.000 provoca un instantáneo paro cardíaco Por lo que una de 1.300.000 y más su mejorada luego de entrenar duro de unos 2 millones Son suficientes para que una persona quede pulverizada y que no queden ni sus células Pero lo malo es que el alto voltaje de este afecta al mismo cerebro de Denki Y tras usar la técnica le da un corto en el caco y queda como estúpido Esto provoca que en cuanto a poder y velocidad tenga un 3 de 5 en estadísticas Aunque en poder yo en lo personal le dé un 5 En técnica tiene un 4 de 5 En inteligencia apenas un 1 porque su cerebro se funde Y en cooperación un 5 de 5 Lo que le lleva a ser un héroe profesional en rango y a nivel medio Más poderoso que Denki Kaminari es Ejiro Kirishima Mejor conocido como el héroe resistente o por su nombre de héroe profesional Red Riot Este para mi junto a Denki es uno de mis héroes favoritos no solamente del agua Sino de todo Boku no Hero Y esto se debe a su gran determinación El don de Kirishima llamado Endurecimiento le permite cristalizar cualquier parte de su cuerpo Y hacerla tan dura que es casi indestructible Y esto con la ventaja de que con cada golpe se hace aún más resistente El aumento de poder de Red Riot ha sido tan notorio Que cuando en Inisius apenas podía endurecer partes específicas de su cuerpo Cuando este empezó a trabajar con Fat Gun como héroe profesional Aumentó su endurecimiento a un nivel brutal que era casi increíble El poder de Stedon le permitió desarrollar tres supermovimientos Que a pesar de ser solo tres, le dan 500 patadas a los de los héroes ya mencionados Estos supermovimientos son el Red Counter Con el que bloquea al oponente con un resistente endurecimiento Y luego lo devuelve con un contraataque directo El Red Riot Inquebrantable que es la transformación mencionada de hace un rato Que endurece cada célula de su cuerpo Tomando así un aspecto rudo y bacanísimo Con un poder que le ha permitido enfrentar villanos avanzados Y con unas garras que hasta ha atravesado la piel de Gigantomachia Y el Red Gauntlet con el que su transformación ya mencionada Le mete tremendo guamazo al oponente Que le saca hasta lo que se comió la semana pasada En estadísticas este tiene un poder de 4 de 5 Velocidad técnica e inteligencia de 3 de 5 Y una cooperación de un 4 Lo que le hacen a mi consideración un héroe profesional de nivel medio alto Uno que indiscutiblemente es más poderoso es Fumikage Tokoyami Mejor conocido como el héroe negro azabache Tsukuyomi Este héroe con cabeza de cuervo tiene un don llamado Dark Shadow Que es de lo más peculiar que puede existir Pues este tiene un ser oscuro viviendo en su interior llamado Dark Shadow Al cual puede invocar cuando este desee Siendo esto una especie de sombra con aspecto de ave que surge adherido a su ombligo El apoyo en combate de Dark Shadow le otorga una gran ventaja Pues en combate vendría siendo como un 2 contra 1 Convirtiéndose en un héroe capaz de atacar a corta y a larga distancia Y este poder aumentó mucho más cuando trabajó con el héroe profesional número 2 Hawks Quien siendo también un héroe de tipo ave le ayudó bastante a pulir sus habilidades Llevándole a desarrollar un total de 7 super movimientos Los cuales partían desde el Black Hank Con el que Dark Shadow recubre a Fumikage Dotándole de una gran ventaja y aumentando su poder Y permitiéndole utilizar otras 3 habilidades adicionales Como las garras perforadoras del ocaso La melancolía de los brazos oscuros Y el Black Hank Pero siendo sus habilidades más épicas el Ángel Caído Con el cual Dark Shadow le dota de una especie de alas Que le permiten volar junto a Tsukuyumi Y su poderoso Ragnarok y su variante Ragnarok Vientre Pues cuando Dark Shadow se encuentra en una oscuridad total Aumenta drásticamente su poder Convirtiéndose así en una amenaza más que brutal En poder en cuanto a estadísticas Tokoyami tiene un 2 de 5 3 de 5 en velocidad 4 de 5 en técnica 3 de 5 en inteligencia Y una cooperación de un 5 de 5 Por lo que en poder base Tsukuyumi es un héroe profesional de nivel alto Pero este tiene un poder adicional Y es que cuando Dark Shadow se es nublado por sus emociones Y se encuentra en una oscuridad total Se descontrola y se convierte en un total monstruo Con un poder que se multiplica hasta por una 10 veces Y con este poder yo considero que llegaría hasta la parte baja Del rango héroe profesional de clase S Más poderoso que Tokoyami es Tenya Ida Mejor conocido como el héroe turbo por su nombre de héroe ingenio Tenya viene de una familia adinerada que ha heredado de generación en generación un don llamado motor Que literal le permite a cada miembro de la familia que lo herede Nacer con motores en sus pantorrillas Suena curioso pero para mi es bacano Estas urbinas le permiten moverse a alta velocidad cambiando entre primera, segunda y tercera macha Como si fuera cualquier motocicleta Y esto a la vez le otorga un gran poder o más bien la capacidad de ganar un combate Pues por más débiles que sean sus golpes No cualquiera logra bloquear uno de los exageradamente rápidos ataques de Ida Con este don Ida ha sido capaz de demostrar 4 super movimientos Y el último de ellos es la real pampara El primero y básico es el Engine Boost con el que aumenta considerablemente su velocidad El Recipro Burst y el Recipro Stand Que le permiten aumentar su velocidad por 10 segundos más y un lapso más prolongado respectivamente Y su épico y cuarto Recipro Turbo Con el cual tras estirparse los silenciadores en sus pantorrillas Cualáguila en su proceso de rejuvenecimiento fue capaz de generar unos nuevos Y con estas nuevas turbinas alcanzó una extrema velocidad Que ya te digo yo que para bloquearla hay que tener el Sharingan Este gran poder más su capacidad táctica y liderazgo que le convirtieron en el delegado de la clase 1A Le llevan a tener estadísticas con una fuerza de 4 de 5 Una velocidad de 5 de 5 que a decir verdad yo le daría un 15 de 5 Una técnica de 5 de 5 Una inteligencia de 4 y una cooperación de 3 de 5 Lo que le llevan a ser un héroe profesional de clase S de nivel base Ahora si que pasamos con el top 3 y el siguiente es Shoto Todoroki Apodado por su nombre de héroe como Shoto Este tiene uno de los dones más poderosos que existen Y que son la prueba de que la teoría de singularidad de dones es real Y es que mientras pasan los años y nazcan carajitos con nuevos dones Esto se puede mezclar para dar origen a nuevos dones y esto pasó con Shoto Nació con el don mitad frío mitad caliente De su lado derecho heredando el don de hielo de su madre rey Y del lado izquierdo el don de fuego de las llamas infernales de su padre Endeavor Como consecuencia tenemos a un héroe casi imparable Con un poder casi sin limitantes Porque el déficit de sobrecalentamiento de las llamas lo cubre con el hielo El poder de Shoto es super extenso Y desde inicios lo ha demostrado con 9 super movimientos Como el muro de hielo perforador con el que ha paralizado incluso a héroes gigantescos Y su apuesto el muro en llamas que calcina a cualquiera Tiene su potente puño incandescente y sus tres variantes con el que propicia un ataque certero y letal Y su más poderoso la hoja pálida de fuego frío con el que combina sus dos dones de fuego y hielo Para tras la combinación de temperaturas generar una enorme explosión En estadísticas tenemos a Shoto con una fuerza de 5 de 5 Una velocidad de 4 de 5, otro 5 de 5 en técnica, una inteligencia de 4 y 3 de 5 en cooperación Por lo que le considera un héroe profesional de clase S de nivel medio bajo El segundo más poderoso de la clase 1A es Kazuki Bakugo También conocido por su nombre de héroe como el dios de la gran explosión asesina Dynamite Este tiene un don llamado explosión que le permite secretar una sustancia similar a la nitroglicerina Desde las glándulas sudoríparas de las palmas de sus manos Y detonarlas a voluntad para crear grandes explosiones Bakugo después de Deku ha sido el principal de la serie en cuanto estudiante se refiere Siendo así el deutoragonista de todo Boku no Hero Las habilidades de Bakugo han sido tan potentes Que le han permitido desarrollar un total de 11 super movimientos Pero todos y cada uno de estos se los resumo en esto Exacto Crear diversos tipos de explosiones gigantes normales voluminosas o concentradas en forma de láser Aquí destaco solo como mención que Bakugo en un momento de su vida fue portador del One for All Y si quieres saber más de esto y su poder Mírate el video que ya hice sobre los 9 o mejor dicho sobre los 10 prestigios del One for All El gran poder que proviene de su Quirk más sus capacidades físicas y gran liderazgo Le han dado a Bakugo un poder que según estadísticas es de 5 de 5 Una velocidad de 4 de 5 Una técnica de 5 de 5 Otros 4 de 5 en inteligencia y en cooperación casi nula con un 1 de 5 Llevándome esto a considerarle un poder que yo ubico en la parte media baja del rango héroe profesional de clase S Pero un poquito más alto que Shoto Y así finalizamos con Isu Comidoria Conocido por su nombre de héroe de Q Y heredero del don legendario el One for All Ya hemos visto desde inicios de la historia las grandes capacidades que ha dado este don a Isu Comidoria Y esto se refleja en todas las técnicas que ha llegado a realizar Pues este en total ha demostrado el uso de 25 super movimientos especiales Solamente con el don de acumulación de poder del One for All Pues esto es sin contar los otros super movimientos que ha desarrollado con sus otros dones incluidos en el One for All O sea las habilidades con la palanca de cambios, el fallin, sensor de peligro, lático negro, flotar y cortina de humo Así que si quieres conocer al detalle todo el poder de Isu Comidoria Suscríbete a mi canal porque el próximo video que viene será todos los rangos niveles de poder de Isu Comidoria en todas las etapas de su vida Pero por lo pronto aquí te dejo sus estadísticas que evidencian su gran poder Y yo te digo que contemplando todos sus dones que ha demostrado ahora en el anime Esto sin contemplar lo que no se ha visto en el manga Le considera un poder que yo ubico en la parte media del rango All for All ¿Sabías que por dejarme un like no se te va a caer un brazo? Digo yo eh Que si estás aquí todavía escuchándome hablar disparates es porque te gustó el video Créeme Que soy más confiable que Orochimaru Así que púchale aquí y suscríbete a mi canal Y luego aquí Para que veas otro video de tus ensayas y no tener que despedirme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!